Llegó en mis manos lo que tú escribiste para mí Ahora sé que siento lo mismo que tú He cambiado todas las palabras Yo me quedo con tu risa y tu manera de amar Cómo te extraño amor, cómo te siento Y cómo pudiera de noche abrazarte Cómo te extraño amor, cómo te siento Cómo pudiéramos pronto detardecer Tengo en mi mente la ilusión de ver tu sombre Aunque el viento sofre en cualquier dirección Y cuando regrese nuevamente Volverá la dicha entera siempre entre tú y yo Cómo te extraño amor, cómo te siento Cómo pudiera de noche abrazarte Cómo te extraño amor, cómo te siento Cómo pudiéramos pronto detardecer Cómo te extraño amor, cómo te siento Cómo pudiéramos de noche abrazarte Cómo te extraño amor, cómo te siento Cómo pudiéramos de noche abrazarte Cómo pudiéramos pronto dejarte decir Cómo pudiéramos pronto detardecer